Madrid, 2 de agosto. Europa Press, 4 españolas más una reserva copa en el equipo ideal del campeonato de Europa SV19 que ha facilitado la UEFA tras concluir el torneo ganado por la selección de Jorge Bilda, tras superar a Alemania en final, levantando el segundo título de manera consecutiva. Las observadoras técnicas de la UEFA, Beatriz Fonsi-Evental, Suiza, y Mónica Staab, Alemania, escogieron a 4 españolas para el once ideal, una por línea. La portera María Echezarreta, la defensa Ana Torrodá, la centrocampista Rosa Márquez y la delantera Olga Carmona. El resto del equipo estaría formado por Sofía Svava, Dinamarca, Lisa Eber, Alemania, Vanessa Panseri, Italia, en defensa, Sidney Lockman, Alemania, Sara Jankowska, Dinamarca, y Geraldine Reuteler, Suiza, en el centro del campo, y Paulina Krumbigel, Alemania, acompañando a Carmona en la punta del ataque. En total, 4 españolas, 3 alemanas, finalistas, 2 danesas, semifinalistas, una italiana y una suiza. En la lista de 7 reservas de lujo también hay presencia español, aparece Teresa Avelleira, junto a Lene Christensen, Sara Olmgar, Joana Baekelund, Malingut, Marisa Ollislayers, Benedetta Gliona, Kelly Gago y Sofía Haug.